Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un placer de saludarles. Día lunes 26 de marzo. Hoy se rinde homenaje a la Fuerza Aérea de Chile que el pasado 21 de marzo estuvo cumpliendo un nuevo aniversario. Será una jornada entretenida. Vamos a ver cómo se nos viene con horarios, con el clásico, director de turno y todo aquello. Día lunes 26 de marzo de 2018. Se corre la jornada número 18. Con 12 compromisos, largando las 4 de la tarde con 15. Cerrando las 21 horas con 45 minutos. Director de turno del señor Italo Traverso Anatoli. Se corre el clásico Fuerza Aérea de Chile sobre 1.200 metros. Un handicap para todo caballo. Seguimos avanzando. Llegan los aprontes. Todo lo que registra por la mañana nuestro cronometrador oficial, don Carlos Galleguillo. Nosotros buscamos los mejores cotejos. Y aquí están para usted. Partimos destacando en la primera competencia Cat Forces. Don Claudio Poblete aprontó 423 con 80. En la segunda Celtic Lord con aprendiz 530 segundos. Una centésima. El Lupi también con aprendiz 636.47 con 11 y cuatro centésimas. En la tercera competencia Jameson. 400 con aprendiz del partidor en 23 y 60. Vamos a la cuarta. Destacó la campeona La Reina de Viña del Mar, Anaola. 400 con aprendiz en 23 y 64 del partidor. Y Chattori también con aprendiz 400 en 23 segundos y una centésima. En la quinta Guachuchero con aprendiz 600 en 36 segundos y una centésima con 11 y 60 de finales. En la sexta El de Botas Negras 600 con aprendiz en 36 segundos y una centésima. 11 y 80 para los últimos 200. Getze pasó 800 con Guillermo Antonio Férez en 47 y 62 con 11 y 60. Y Oton 400 con Jorge Baeza del partidor en buenos 22 con 58. Vamos a la séptima competencia. Camaraya con Maximiliano Salinas del partidor. Aprontó 400 en 22 segundos y 48 centésimas. Juega tranquila para la octava. 400 con Maximiliano Salinas en 23 y 58 del partidor. Y Serena Dorada con aprendiz 500 en 30 segundos y dos centésimas. En la novena competencia Red Play 600 con Guillermo Antonio Férez en 36 segundos, dos centésimas y once setenta. En la décima El Juco pasó 600 en 35, 18 con once, dos de finales. Para la undécima Aniceto 500 con aprendiz en 30 con catorce y salud y pesetas. 600 con Guillermo Antonio Férez en 36, 70 con once, ochenta. Para la duodécima competencia la última Don Gacho pasó mil metros con Claudio Poblete. En buenos uno, dos con ochenta, con doce, sesenta de finales. Este lunes, carreras en el Sporting. Oso estimado, primera, su perfecta, siete billones de pesos. Recuerde, oso estimado, primera, su perfecta, siete billones de pesos. Este lunes, carreras en el Sporting. Este miércoles dos de mayo, celebremos el primer gran desafío de la nueva generación clásico. El estreno Nicanor Señores. Grupo dos, condicional mil trescientos metros y con nueve millones quinientos mil pesos al primer lugar. Bolsa total al triple coronado, setenta millones de pesos. Recuerde, este miércoles dos de mayo, el estreno Nicanor Señores. Invita Valparaíso Sporting. Nos vamos a ir a continuación con los pronósticos. La revista Tierra Derecha, el portal hípicos.cl y el diario La Hípica son los pronósticos que tenemos para todos ustedes. Aquí están los pronósticos. Tierra Derecha abre la jornada con el doce y el cuatro, cuatro doce para hípicos.cl y doce uno para La Hípica. En la segunda nota, Tierra Derecha cinco trece, trece dos hípicos.cl, La Hípica dos y tres. Para la tercera competencia, seis tres, tierra derecha cinco seis, hípicos.cl, dos uno La Hípica. En la cuarta, cuatro nueve, tierra derecha, nueve diez hípicos.cl, once seis La Hípica. En el quinto compromiso, seis ocho, tierra derecha, hípicos.cl, ocho cuatro, La Hípica siete ocho. En la sexta, en el clásico, cuatro seis, tierra derecha, hípicos.cl, seis cuatro, La Hípica seis y siete. En el séptimo compromiso, dos cuatro, tierra derecha, seis cuatro, hípicos.cl, cinco seis La Hípica. La octava competencia, cinco ocho, tierra derecha, once ocho, hípicos.cl, tres once La Hípica. Para las últimas, atención, la novena, tierra derecha, dos nueve, hípicos.cl, dos cuatro y La Hípica uno y dos. Nos vamos a la décima, aquí parte la triple de mil con doce millones, uno doce. Para tierra derecha, quince, doce hípicos.cl, uno dieciséis. Uno dieciséis para La Hípica. En la penúltima, uno tres, tierra derecha, tres ocho, hípicos.cl, ocho nueve, el diario La Hípica. Y la última, coinciden aquí, tierra derecha, e hípicos.cl con el siete y el trece, mientras que La Hípica se la juega en la última por el tres y el trece. Este lunes, carreras del Sporting. Oso estimado, primera, superfecta, siete billones de pesos. Recuerde, Oso estimado, primera, superfecta, siete billones de pesos. Este lunes, carreras en el Sporting. Este miércoles dos de mayo, celebremos el primer gran desafío de la nueva generación clásico. El estreno Nicanor Señores, grupo dos, condicional mil trescientos metros y con nueve millones quinientos mil pesos al primer lugar. Bolsa total al triple coronado, setenta millones de pesos. Recuerde, este miércoles dos de mayo, el estreno Nicanor Señores. Invita a Valparaíso Sporting. Atención, la triple inicial del Valparaíso Sporting tendrá un valor por cada vale de quinientos pesos, al igual que la triple del desquite. Mayores pozos y mejores dividendos en la triple inicial. Disfruta y gana en cada jornada. Invita a Valparaíso Sporting. Y ya nos vamos. Claro que sí, pues. Nos retiramos. Muchas gracias por vuestra compañía. Ojalá que tenga buenos aciertos. En la previa nos reencontramos el próximo día miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.